Enigmático Abrazo y de hielo, mi suelo es el cielo y el cuello forrado de hielo Congelado los sentimientos por tantas cualquiera que un día me mintieron Ante esta pensero, billetes verdes son los que me llenan de consuelo Y el humo de la rama que nubla mis pensamientos, por eso soy de hielo Abrazo y de hielo, mi suelo es el cielo y el cuello forrado de hielo Congelado los sentimientos por tantas cualquiera que un día me mintieron Ante esta pensero, billetes verdes son los que me llenan de consuelo Y el humo de la rama que nubla mis pensamientos, por eso soy de hielo A partir de ahora estoy muy automático, no respeto a Aquinas, parezco un lunático Pensar en amor es más lleno de pánico, prefiero vacilar la sola y mantenerlo orgánico Me partieron el cuero a corazón, lo rompo todo, ese putadísimo quedó lo de nosotros Nací pa' llenarme de dinero, porque es lo que va enero y no permanecer más en este dicnoto Radical como terrorista de Irán y voy por lo mío sin ver el mañana Milloneta si es que me quiero morir, dejar ganado a mi joya y a mi mamá Mis sueños nos quedaron en cama y se rean lo que me hice tanto gama Ya no me quede espacio pa'l drama, sino pa' seguir escupiendo la flama Abrazo y de hielo, mi suelo es el cielo y el cuello forrado de hielo Congelado los sentimientos por tantas cualquiera que un día me mintieron Ante esta pensero, billetes verdes son los que me llenan de consuelo Y el humo de la rama que nubla mis pensamientos, por eso soy de hielo Sangre negra y de alma podrida, así seguiré de por vida De calle con sin salida, salte los muros pa'l escapa enseguida Fue la única manera de salir de las manos de esa bandida Que ahora me llama suplicando verme porque de lo que hizo que está arrepentida De lejito sayonara, no tengo tiempo pa' tu vaina rara Me costó bastante que me soltara, pero de segunda se lo echo en la cara Radical como terrorista de Irán y voy por lo mío sin ver el mañana Milloneta si es que me quiero morir, dejar ganado a mi hijo y a mi mamá Mis sueños no quedaron en cama y se rean lo que me hiciste en tu gama Ya no me quede espacio pa'l drama, sino pa' seguir escupiendo la flama Abrazo y de hielo, mi suelo es el cielo y el cuello forrado de hielo Congelado los sentimientos por tantas cualquiera que un día me mintieron Ay, Goto, el enigma Pepe, el mismo de siempre Inda Pepe Estudio Producciones Extremo 577 Enigmático Oro Ponía Oro